Como está totalmente sucio, no rascan, no tiene esa fuerza necesaria, utilizarlo y ¿qué creen? Amigos, bienvenidos a Armas a Fondo, yo soy tu amigo Charlie Ortiz con experiencia en la mira y hoy estoy de lo más feliz porque primero les quiero presentar este review que la verdad estoy fascinado ¿Y saben por qué? Porque muchos de ustedes me han preguntado, cada cuando tengo que limpiar la escopeta si falla o no falla y sobre todo vamos a limpiar los chokes que ustedes lo van a ir viendo y quiero que vean este choke con esta cantidad de costra que tiene que es impresionante y cuántos cartuchos gasté para tener este choke tan sucio, vamos a limpiar la profundidad, estás en Armas a Fondo Ahí se ve a contraluz como está totalmente sucio, ustedes lo están viendo en la cámara utilizar este cepillo normal y vean como realmente no rascan, no tiene esa fuerza necesaria la verdad es que vamos a limpiar todos pero vean, ahí está, este choke, ustedes lo están viendo ahí se ve claramente la costra que tiene, entonces pon la herramienta que es un cepillo ahí está y vamos a ver con este cepillo que es un cepillo normal eso sí talla y sí saca algo de suciedad pero si nosotros ponemos el cepillo adecuado para este tipo de trabajos la verdad es que me gusta mucho platicar con todos ustedes y que se den cuenta de cuál es la forma correcta este es mucho más rígido, mucho más duro, la verdad es que me gustó bastante y vean la diferencia, la diferencia de sacar costras ahí está la gran diferencia de tener y obviamente hay algo que ustedes me han dicho oye Charly, fíjate que hay costras muy pegadas incluso lo estamos viendo, así hay costras y hay que tallarle bastante pero vamos a ver si le podemos quitar todo y ahí ya se le empieza a quitar pero, 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 la verdad es que muchos me van a criticar ¿y qué creen? tengo unas tijeras en la mano ¿y saben por qué? las voy a abrir con todo cuidado las voy a insertar, disculpen la mano mis queridos amigos pero hay una pequeña costra que yo estoy viendo y que ustedes quiero que me comenten cómo se la quitan ahí hay una costra, ahí se ve la costra bastante, bastante complicada y la verdad es que quiero que me acerquen un poquito más la cámara y que vean cómo entra la idea no es tallarla, sino con el mismo filo utilizarlo y, ¿qué creen? ahí está la costra que se la acaba de quitar entonces, un tip más mis queridos amigos es unas tijeras normales obviamente no se trata de tallarlo se trata de girarlo en esta forma y vean, ahora sí a pesar de que los cepillos son buenos los limpiadores funcionan bastante bien vean nada más qué belleza cómo logramos quitar todo, todo, todo sigue saliendo bastante carbón la verdad es que esta escopeta tiene alrededor de unos 3 mil tiros y bueno, pues obviamente les voy a dejar un video para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa y por qué con estos 3 mil tiros vamos a literalmente desarmarla completamente vamos a ocupar un poquito más de WD-40 lo cepillamos un pequeño paño lo ponemos el pequeño paño lo limpiamos por afuera y ahorita justamente ahorita este pequeño vedito ya prendieron un tip más tiene que ser una tijera que no esté demasiado afilada ni rugosa ni nada una tijera lisa y con eso le pueden quitar mucho mejor todas las costras a sus chokes así que yo soy tu amigo Charly Ortiz suscríbete en YouTube en Facebook en Instagram nos estamos viendo no te olvides de darle like a este video checar el review y por qué vamos a ajustar a los 4 mil o 3 mil cartuchos este escopeta nos vemos y hasta la próxima